¿Qué tal esta delicia de papas al romero? Después de haber lavado la papa, la ponemos a cocinar y le agregamos 3 dientes de ajo y sal al gusto. Cuando la papa ya está cocida, no la dejamos ablandar tanto porque al momento de freír puede desbaratarse la papa. Ahora las escurrimos bien y las colocamos en una sartén con aceite caliente. Y por último la sazonamos con hojitas de romero, pimienta y sal. Y dejamos que se dore por todos los lados y la volteamos con mucho cuidado. Y la dejamos hasta que veamos que se ponga crujiente la cáscara. Estas papitas son ideales para acompañar todo tipo de comida. Y a disfrutar de estas deliciosas papas al romero. Si te gustó el video, déjame tu opinión en los comentarios y síguenos para más recetas.